Fuiste tú Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Así dejando a tiempo les tocaba muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú La luz La luz teñón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto Me ha visto caminar descalza Tú 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 Qué fácil fue Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video